Buenas tardes a toda la comunidad educativa de la institución educativa Bicentenario. Un saludo muy especial a mis docentes que si bien son docentes por una modalidad de contratación de la concesión del servicio, los considero docentes oficiales, docentes de la administración municipal, docentes hechos para grandes cosas. Yo quiero contarles que para el señor alcalde, el doctor Don Amarís Ramírez París, era muy importante asistir a este evento, pero en el marco de las dificultades a nivel sanitario que estamos atravesando con el chikungunya, entonces estamos en unos consejos, en unas reuniones para aplicar unos planes de choque que permitan mitigar esta pesada crisis por la que estamos pasando. Yo quiero contarles que el Colegio Bicentenario es uno de nuestros tres colegios en concesión. Concesión, una de las plantas físicas más hermosas que tenemos, Cócuta tiene 63 instituciones educativas, tres de ellas por concesión, cinco por administración del servicio, atendemos a 114.500 niños, jóvenes y adolescentes en cualquiera de nuestras modalidades de atención, de 0 a 11 o modalidad por ciclos. Nuestra planta de personal es de 4.000 héroes y heroínas, en nuestro término, 4.000 héroes y heroínas docentes que trabajan diariamente por construir ciudadanos. Y siempre que llegamos a actos de graduación como estos, y como ha sido la tradición de Don Amaris de que su representante o él asista a cada uno de ellos, porque es el trabajo y el esfuerzo de una administración que volca más de 200.000 millones de pesos en educar a esos muchachos. Y hoy es el momento en que nosotros mostramos y colocamos nuestro producto en el mercado. Ustedes son marca Cúcuta para grandes cosas. Es el esfuerzo de una administración, el esfuerzo de sus padres, el esfuerzo de directivos, el esfuerzo del operador para que ustedes se hayan formado íntegramente, que hayan recibido herramientas académicas que les permita afrontar su vida profesional. Pero más importante para nosotros que cualquiera de esos conocimientos que recibieron, que hoy sean jóvenes de éxito y que sean ciudadanos para grandes cosas. Que cada una de las actuaciones que realicen en su vida personal, en su vida profesional, sean de excelencia, sean de mostrar y reconocer por los suyos. Hoy ustedes están recibiendo un compromiso, y ese compromiso que es su diploma, los acompaña el Estado en la cabeza de la institución educativa, y también es el compromiso con sus padres de familia, que con muchos esfuerzos lograron que ustedes, en una carrera en la que muchos cayeron en las drogas, en el embarazo prematuro, en el consumo de bebidas psicoactivas, en la delincuencia, en la cultura de la ilegalidad, ustedes hayan salido a flote, y hoy sean jóvenes de éxito, y hoy vayan a celebrar con toda su familia. En la administración de Don Amarys Ramírez París, estamos haciendo cosas buenas por Cúcuta. Programa de alimentación escolar, en el cual servimos 60 mil porciones de alimento diariamente, para que muchachos, como los del Colegio Bicentenario, como los de Scalabrini, tengan un complemento nutricional que les ayude a llevar a cabo cada una de las actividades académicas. No queda más que decirles que felicitaciones. Este video que tenemos acá es un video para mostrarles qué estamos haciendo por Cúcuta, y cuál es la imagen que debemos vender por Cúcuta. Miren, es muy común ver gente, por ejemplo, de Medellín, cómo quiere y cómo habla bien de su ciudad. ¿Sí? Y eso, usted nunca va a encontrar a un paisa diciendo, no, ¿cómo va? No, mal. No, súper bien, chévere, mejorando. Y eso hace que la ciudad crezca, que haya una perspectiva de cosas buenas que están sucediendo, y eso genera y atrae inversión. Y a mayor inversión, más flujo de efectivo en el mercado. Y a mayor circulante en el mercado, mejor calidad de vida para todos. Eso es lo que tenemos que hacer por Cúcuta. Venderla, venderla bien. ¿Y cómo la vendemos? La vendemos nosotros mismos. Este es un video que nos muestra Cúcuta, cómo está avanzando y qué cosas buenas están pasando en Cúcuta. Entonces, les voy a quitar tres minuticos de su acto para que veamos qué estamos haciendo por Cúcuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!